Son las 9 y 4 minutos de la mañana, en esta mañana súper deliciosa, una mañana agradable, con un ambiente exquisito y con una delicia incomparable. Este es hoy 13, lunes 13 de febrero, en la estación exuberante, en la estación de invierno, en la resplandeciente ciudad de Estocolmo, la ciudad más linda del mundo. Y este es Droningotan en pleno, cuando la gente está saliendo, está saliendo desde el tren de la estación de Centralen, hacia su hermosísima plaza de trabajo, repleto de entusiasmo y alegría y optimismo, para un día hermoso, laboral. Y este es Droningotan a esta hora, en la resplandeciente ciudad de Estocolmo, ¡Oh, vaya! La ciudad más linda del mundo. Esta es una belleza incomparable. Está siendo una temperatura súper agradable. El cielo se encuentra azul en el fondo y abajo con unas franjas blancas o grises, o lo que sea, pero son lindas. Y esta ha sido una temperatura deliciosa, deliciosa. y ya está. Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!